¡Hola bonitos! Soy Nicolás Boy y hoy vamos a hacer un holograma. Necesitamos una hoja de papel y una cajita de CVD de una vieja que encontréis en casa. Y ahora este símbolo que os voy a dejar aquí lo vamos a recortar. Lo tenemos recortado y nos ha quedado así, miran. Y ahora haremos con esta laminita, haremos cuatro más. Y lo haremos con un marcador. Así que el cosito lo vamos a poner aquí y lo vamos a marcar con un marcador negro. Nos tiene que salir bien. Que no se... Que no se entre por dentro. Ya hemos hecho la primera y ahora toca la segunda. Ya hemos hecho los cuatro. Y ahora tenemos que recortar. Pero como esto es un poco durito, le tengo que pedir a mi mamá que me ayude que lo recorte ella. Porque esto vos puede hacer un poco de daño. O sea que vos puedes cortar. Así que lo dejaré que lo haga mi mamá. Ok amiguitos, ya tenemos nuestras cuatro láminas recortadas. Y así armaremos el plasma. Y nos quedará así mismo. Y las pegaremos con silicona y me ayudará un poco mi madre. Y amiguitos que no se olviden suscribiros a mi canal. Y dadme un buen like y sigamos con el video. Música Ya tenemos nuestro prisma mirando. Y ahora tenemos que buscar un video de un holograma. Y como veis aquí ya he buscado uno que es este. Y ahora vamos a ver si funciona. Tengo que ponerlo en todo el medio y tenemos que apagar las luces. Todas. Las voy a apagar. Bien. Y ahora tenemos que quitar esto. Y ahora tenemos que... Mirad aquí abajo. ¿Se habéis visto? ¡Hala! Una mariposa. Es como si fuera real. Ay. 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 Una palomita. Ay. 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 ¡Qué chulísimo, Betos! ¡Wow! ¡Un tiburón! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Ven a entrar a mi madre! ¡No me uso! ¡No me uso como de fuego! ¡Qué lindo! ¡Esto me ha dado un momento hermoso! ¡No! ¡Un tiburón! ¡Aun, señor! ¡No me uso! ¡Buenos amiguitos! Aquí se ha acabado el video, ya sé que ha sido muy chuli, y suscribiros a mi canal, dadme mucho apoyo, mucho más, y dadme un buen like, y espero que os haya gustado muchísimo el video, porque a mi también me ha gustado. Y bueno, aquí me lo escribo ya, así que, días amiguitos, hasta el próximo video.